9 horas, 59 minutos en todo el territorio nacional. Continuamos en CNC Noticias y le damos la bienvenida a Pablo Montilla. Él es doctor en estudios sociales agrarios, ambientólogo en conservación de la biodiversidad y ordenamiento territorial. Muy buenas tardes. No sabía que eras doctor. No, no, es que todavía no soy doctor. Estás cursando el doctorado. Estoy haciendo el doctorado, soy doctorando en estudios sociales agrarios. Y estoy terminando también la maestría en ordenamiento territorial. Mi formación, soy ambientólogo, estudios de ciencias ambientales en Buenos Aires, en la UBA. Estamos esperando también a Franco Crave, que es licenciado en biología, en conservación y en ordenamiento territorial. Sí, son las temáticas que estamos trabajando juntos. Bueno, yo los invité porque hace muy pocos días y en el marco de la Semana de la Alas Rojas hoy han dado una charla muy bonita acerca de la conservación del ambiente, pero también ambientado hacia cosas que han pasado, sobre todo con el Desmonte, en nuestra región. Claro, sí, sí. Las líneas temáticas que venimos trabajando y por las cuales nos invitaron a participar en esa vez en la jornada de la Alarrobo, en particular son los cambios en el uso del suelo que se van dando en el Valle Antinaco de los Colorado, entendido, desde Antinaco hasta casi los Colorado, que empieza una zona de transición donde hay otra oícola región. Pero bueno, lo que estamos estudiando son los cambios en el uso del suelo. Los cambios en el uso del suelo, una de las causas de la deforestación, entonces en el marco de la deforestación y los cambios en el uso del suelo, fue que hablamos de los desmontes y de la situación actual de los bosques de Alarrobo y el desmonte histórico que el valle tuvo, que creemos que es importante. De qué forma fue considerado, fue mirado desde el punto de vista productivo el valle, cuáles fueron los intereses que guiaron los cambios en el uso del suelo históricamente con el principio del ferrocarril, y cómo fue esas modificaciones o esos cambios en el uso del suelo fueron generando consecuencias ambientales, y que hasta el día de hoy las estamos padeciendo, combatiendo, luchando y proponiendo alternativas. Pero no solo ambientales, sino también culturales. Y ya podríamos hacer el contraste, cuando uno habla de desmontes, de que teníamos bosque nativo, cuando uno piensa en bosque, piensa en una infinidad de vegetaciones, pero estamos en la rio, estamos en el desierto, no pudo ser que en algún momento existiese ese monte, esa selva, ese bosque del que se habla. Exactamente, o sea, lo que estamos, por ejemplo, trabajando con Ula Carlin, con Franco y con otro grupo, es viendo el desmonte histórico, viendo la situación actual, y entonces para eso estamos haciendo mucha revisión bibliográfica, y encontramos relatos de la época de Joaquín González, principios del siglo XX, donde los relatos van describiendo un paisaje que es, como vos decís, completamente distinto. O sea, decían que cuando venían de Patquía hacia Bechigasta, por ejemplo, el bosque era tan denso que no se llevaba a ver hacia los costados del camino, en ese momento venían en carreta. O sea, cuando estamos relevando esas zonas ahora, en la actualidad vemos los tocones, que son los troncos que quedan cuando se corta con hacha o con motosierra, de toda esa zona, los vestigios de los pueblos originarios que había en esas zonas. Como vos decís, hay una relación, el tema de lo ambiente también involucra lo cultural, lo social, el ambiente es una palabra polisémica, o sea, tiene muchas formas de ser interpretadas, por ahí nosotros decimos el territorio, dentro del territorio había una cantidad de, de bosque, que hoy no tenemos, en particular se estima que había 220.000 hectáreas. Que hoy no tenemos, y lo gravísimo es que no recordamos haber tenido. Uno piensa que la Rioja siempre tuvo la geografía, la desertificación que tenemos ahora, cuando nunca fue, hace más de un siglo, no era de esta forma. Tal cual, sí. Hay muchos estudios, lo que estamos haciendo, tanto no es el único valle, el valle del Bolsón de Pipanaco, en Catamarca, en Tinogasta, fueron distintas zonas que en determinado momento de la época, con la llegada del ferrocarril, la minería, a principios del siglo XX, fueron zonas o territorios para expropiar en ese momento los bienes naturales, en ese momento la madera y los minerales. Estamos hablando de principios del siglo XX, donde todo se movía por el carbón, y donde la demanda de algarrobo, retamales y demás árboles eran necesarias para mover todo ese aparato industrial que en ese momento del mundo hacía funcionar al capital en general. Entonces, como decís con eso, por ejemplo, Vichigasta en ese momento era una zona muy reconocida por el Patay. Los mejores Patay de toda esta zona se venían de ese lugar. Nosotros estábamos trabajando en Vichigasta y ahora vamos al lugar y quedan muy pocas personas, como decís, que recuerden o tengan memoria o realicen el Patay. Por eso la jornada de algarrobo también para tratar de recuperar esa identidad que con el bosque la fuimos perdiendo. Y hoy tenemos una identidad y, como decís vos, tenemos una idea de paisaje que nos acostumbramos a eso, pero no es el paisaje que tenemos. Claro, pero nos acostumbramos demasiado rápido, porque fue un cambio. De un siglo donde la gente no lo recuerda, le decís que pudo haber existido un bosque mucho más denso, mucho más espeso, y te miran como que si fueras loco esto no pudo haber sido posible. Pero también una de las preguntas que se planteaba en la jornada del algarrobo era, ¿cuándo también perdimos la costumbre de comer los alimentos que nuestra propia zona producía? Era todo lo relacionado con el algarrobo y, como estabas mencionando, con el Patay. Tal cual, sí, sí. Todas esas son preguntas de investigación que estamos tratando de resolver. Claramente hay también algunos patrones sociológicos. Dentro del grupo hay una antropóloga social que también está trabajando. Culturales, o sea, hay una negación de la identidad. Lo mismo con los pueblos originarios, ¿no? Pasa algo muy similar. Exactamente, sí. Hasta ayer, antes de ayer, estuvimos con Tamería del Inca reunidos para tratar de revalorizar y tratar de generar un movimiento entre vecinos y comunidad para revalorizar. Y fíjate que Tamería está completamente negado. No creo que sea casual esa negación, sino que más bien es intencional. No solamente sucede acá, sino sucede en muchas partes de Latinoamérica donde se quiere silenciar, sienta identidad, porque reconocer esa identidad significa reconocer que fuimos estropeados de un montón de bienes que no deberíamos haber sido, que no nos preguntaron por ahí. Pero también con lo que planteabas al principio, que todo el desmonte era para mover esta maquinaria industrial, cuando sucede eso, nos venden también esta idea del progreso. Y progreso, ¿para quién? Porque hubo muchos pueblos que vivían, que fueron desapareciendo, otros que se fueron armando cerca de las vías del ferrocarril, que después también fueron desapareciendo. Sí, sí, sí. ¿Progreso para quién? Tal cual, hace poquito, Mabel Manzanal, una historiadora y geógrafa de Buenos Aires, sacó el desarrollo desigualitario, un libro donde toca todas estas preguntas del desarrollo en el noroeste argentino y se pregunta el desarrollo para quién, ¿no? Claramente el que se desarrolló fueron los grandes capitales, los que perdimos fuimos los que habitamos en estos territorios, en las tierras secas, que tienen un montón de particularidades, por ahí estamos viendo algunas imágenes que muestran esa situación de degradación que dejó todo ese desmonte. Como te decía, había 220.000 hectáreas de bosque a principios del siglo XX y hoy queda, estimamos, un 20% de eso. O sea, eso trajo que en esta zona tengamos los índices de degradación más altos que están en Argentina. ¿Y eso cómo influye, por ejemplo, en la temperatura que se manifiesta en la zona, en la producción de lo que también, a medida de que fuimos avanzando en el tiempo, lo que se fue, la vida, el olivo, entre demás, ¿cómo fue afectando esos factores? Ya, ahí está, o sea, las variables, la problemática es multicausal, lo que decimos, hay muchas causas y a la vez hay muchas consecuencias. O sea, por el lado, nosotros nos basamos trabajando con un enfoque territorial, el enfoque territorial analiza al sistema como componentes por varias dimensiones, la social, la ecológica, dentro de la social, la económica, la cultural. En lo económico fueron cambiando los modelos de producción. Ahora está predominando el modelo de producción olivícola, generalmente, en todo el valle. Y eso está afectando, por lo menos en Vichigasta, al desarrollo de los, o de la lógica de los pequeños productores. Por ejemplo, los productores ganaderos se están viendo afectados porque no pueden acceder a los campos comuneros, donde antes llevaban a sus animales a pastar, porque les cerraron, literalmente, con un alambrado, la expansión de la frontera agrícola, en este caso, con olivo. Eso hace que ya no se pueda reproducir de la forma que se reproducía socialmente, teniendo animales, sino que tenga que buscar otra vida. Entonces, culturalmente y socialmente, afecta los modos de vida que naturalmente se desarrollaban en esta región. A nivel climático, por ejemplo, eso estamos evaluando, está Patricia Figueroa, que es climatóloga en la universidad, trabajando de qué forma en microclimas se afectó. Claramente aumentaron la temperatura porque tenés mayor reflejo del sol en la tierra, o sea, las plantas absorben la energía solar, no tenés las plantas, se genera mayor reflectancia, lo que se llama, entonces aumenta la temperatura superficial, te genera un montón de aumentos. Todavía con precisión no sabemos decidir en qué porcentaje se hubiera modificado. Sí está estudiado que no solamente acá, sino en grandes partes del mundo donde compartimos las mismas geografías, se alteran microclimáticamente los parámetros de la temperatura, la humedad, las olas de calor, bueno, varias variables de esas se ven afectadas. Vuelvo a repetir, había 220.000 hectáreas de bosques, se perdieron y quedan 30.000 hectáreas aproximadamente. Los bosques transpiran, absorben, hacen un montón de funciones ecológicas que hoy no las tenemos, y eso claramente afecta a todo. Y afecta también a la biodiversidad, a una autóctona, a una flora también, evidentemente, obviamente. Todo el cual, sí, sí. Hay relatos, otra vez, hay relatos que, por ejemplo, el Yahuareté llegaba hasta estas zonas, por ejemplo, a principios del siglo XX. Hay distintas toponimias de distintos pueblos que tienen nombres, hacen alusión al tigre o al león, por ejemplo, a los llanos, que viendo archivos bibliográficos y viendo trabajos científicos, antes tenía una zona de expansión de Yahuareté, que hoy solamente quedan misiones hacia estos territorios. Gran parte de la biodiversidad, claramente, con los cambios de uso del suelo, son unas principales afectaciones. Hoy, una de las principales causas de la pérdida de biodiversidad, y es bueno que lo hayas dicho, son los cambios en el uso del suelo. Entonces, estos cambios en el uso del suelo no solo modifican nuestra sociedad, nuestra cultura, sino que estamos afectando la biodiversidad. Y a ciencia cierta, todavía no sabemos esa pérdida de biodiversidad, qué daño puede llegar a generar para la sostenibilidad del territorio. Entonces, hay mucha todavía información por estudiar, para la redundancia, pero sí hay estudios que ya muestran que la pérdida de biodiversidad, o mejor dicho, que los sistemas funcionan mejor cuando hay mayor biodiversidad. Al perder la biodiversidad, somos más vulnerables a los factores climáticos, a los riesgos naturales, a un montón de... No, porque se da un desequilibrio. Exactamente, se da un desequilibrio. Entonces, al perder, por ejemplo, la masa boscosa, se perdió un montón de nichos, de lugares donde estaban los animales que hoy ya no tenemos, y no sabemos lo que seguimos perdiendo, porque no es un proceso que ocurrió a principios del siglo XX, sino que sigue ocurriendo y que sigue tensionando el territorio. Fíjate el tema de la megaminería hace cinco años, también era un modelo productivo que quería generar un cierto tipo de producción para extraer un cierto tipo de bien, afectando a los pequeños productores, afectando a la disponibilidad de agua. Y ahí hubo resistencia, no hubo resistencia a principios del siglo XX. Al revés hubo algunos disputados que, a principios sí es muy interesante leer esas crónicas. ¿Han encontrado evidencias? Claro, que advertían en la Cámara de Diputados de Nación que lo que estaba en desmonte, que estaban haciendo en toda esta zona, era una locura, y que iba a afectar a las futuras generaciones. O sea, situate a principios del siglo XX, estaban hablando de la sostenibilidad o del desarrollo sostenible. O sea, siempre hubo en la época distintos actores que pujaron para que no se haga otro tipo de desarrollo. Exactamente. Pasa que también una de nuestras grandes figuras y paradigmáticas a principios del siglo XX, este político, es Joaquín B. González, al cual admiro muchísimo, pero sí hay puntos criticables. Y uno de esos es que él estaba de acuerdo con el desarrollo minero en la zona, porque él esperaba de que esto nos haga progresar nuevamente. ¿Progreso para quién? Claro. Sí, sí. Volvemos a poner el foco otra vez, el progreso y el desarrollo. O sea, ¿qué tipo de progreso? ¿Qué tipo de desarrollo? ¿Qué es desarrollo? Creo que son preguntas que hoy nos atravesan. Porque esto también, si lo concatenamos con nuestra propia historia rojana, después de la crisis del 30, genera la gran migración de mucha de nuestra población que ya no puede vivir del ganado porque hay desponte, que ya no puede vivir de la minería porque no funcionó, y que ha tenido que emigrar hacia las grandes urbes, como Buenos Aires principalmente, a trabajar en las fábricas. Y bueno, todo lo que sucede en el 40 y todo lo que el grupo Calíbar lo evidencia también a través de la literatura. Claro. Sí, sí, sí. Lo que pasó acá y pasó en todos lados se sigue pasando. O sea, el tema que es interesante es el tema de la migración rural. O sea, cuando llega, por ejemplo, en este caso está llegando el olivo y se instalan y desmontan y instalan sus grandes producciones, van lo que nosotros llamamos desterritorializando. O sea, van sacándole el territorio a los pobladores y esos pobladores no encuentran la forma de reproducir y se van, migran a las ciudades donde tratan de llevar su territorio a las ciudades. Entonces, cuando vas a Buenos Aires, encontrás un montón de cordones metropolitanos donde vive la gente sin identidad, con un montón de dificultades. Latinoamérica tiene 80% casi de población viviendo en la zona urbana. Eso no es casual tampoco. O sea, si el campo se vacía, ¿quién lo ocupa? Son también preguntas que nos hacemos. Entonces, acá también, si hay esa migración, ¿quién lo ocupa? No es que el campo se vacía y no lo ocupa nadie. Y no es tampoco que se vacía arbitrariamente porque se van dando los cercamientos. Bueno, yo siempre repito la historia de Nonogasta. Cuando a finales de los 90 empiezan a hacer también un desmonte, empiezan a colocar los primeros olivos. Entre el 95 y el 98 que sucede todo eso, hay muchas hectáreas de productores pequeños que han desaparecido. Claro, ahí sale, fíjate, la ley de diferimientos que se promueve en 1976, 1977, la dictadura. Esa ley de diferimientos lo que hacía era promocionar a San Juan, Catamarca y La Rioja a que se desarrolle. O sea, supuestamente la idea que hice es que estas provincias no habían podido subirse a la hora de progreso y de desarrollo. Entonces, eximía de un montón de cargas impositivas aquellas industrias, principalmente turismo, agricultura e industria pesada, que es erradicar acá. Entonces, si vos te erradicabas acá, no pagabas impuestos por 10 años, impuestos impositivos, y el Estado te garantizaba que vos te podías desarrollar. Eso generó un cambio en uso del suelo, por ejemplo, en Michigasta, enormemente. O sea, nosotros estábamos analizando el pedido 1988 a 2018 y aumentó 700% la superficie productiva. Bueno, claramente la ley de diferimientos funcionó en esa medida, pero fue una ley que impulsó el desarrollo, entre comillas, del grande capital. No puso el ojo en los pequeños productores, ni en garantizar mejorar las condiciones de vida del campo, para que la gente también se pueda reproducir, se pueda quedarse ahí, sino que promocionó principalmente a un sector del desarrollo que claramente excluye automáticamente a otro. ¿Qué serían los grandes hacendados y de las míticas haciendas que conocemos, como tus nombres, y que traen también a muchísimos migrantes, a los peones golondrinas, a trabajar durante la temporada? En Michigasta, por ejemplo, nos dicen que en la época de cosecha, llegaron a tener como 5.000 habitantes más que no eran ahí, que solamente venían golondrinas. Imaginate Michigasta, un pueblo con una población de 10.000, 12.000 habitantes, muy chica, que de repente llegue el 50% de la población, en un periodo de tres meses, ¿cómo te afecta eso socialmente? En Michigasta, nosotros en particular, yo la tesis de Poblado estoy haciendo ahí, y hay muchos conflictos. Lograron reunirse, lograron hacer una reserva, que estamos ahora ahí peleando para poder institucionalizarla mejor, pero realmente no encuentran las condiciones, son desesperantes cuando escuchan los relatos, de poder desarrollar su modo de vida que ellos eligieron, y ellos realmente cuando le preguntan, quieren tener ese modo de vida. Entonces la pregunta es por qué no pueden tenerlo. ¿Qué los está obligando a tener que realizar ese deseo? ¿Qué los está obligando a tener que realizar ese deseo? Es el hecho de que existe o puede existir una reserva dentro de nuestro territorio que estaría quedando en Michigasta. ¿De qué se trata este proyecto, esta idea, este deseo que tienen los habitantes de Michigasta? Perfecto. Esa reserva justamente se generó como consecuencia de la lucha entre el Consorcio de Uso del Agua en 2006, presionaron tanto por esto que se estaban también quedando sin agua para los animales, para las pequeñas producciones, que a través de una movida de vecinos, del Consorcio del Cuba, del Consorcio de Uso del Agua, lograron generar una propuesta que llevó a diputados y que llevó a la Cámara de Diputados de la provincia de La Rioja y declaró una reserva de usos múltiples de aproximadamente 2.000 hectáreas en Michigasta que toma una zona de Algarrobales y toma la zona de pastoreo común. Cuando decimos usos múltiples, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bien, cuando decimos uso múltiples decimos que la reserva no es una reserva cerrada donde uno solamente va a ver las plantas, a pasear, sacar las fotos y volver, sino que es una reserva que está controlada y que puede tener distintos usos. Mientras sean sostenibles se pueden realizar esos usos. Por ejemplo, el pastoreo común de los animales. Por ejemplo, la recolección de las plantas medicinales. Por ejemplo, la recolección de leña seca. Generalmente lo que trata de promover o con la buena intención promover es que la comunidad haga uso de la reserva. No es la figura de parque que excluye al poblador o a la comunidad, sino que lo incluye. Porque muchas veces son las comunidades quienes mejor saben manejar o que mejor entienden el sistema ecológico o natural. Entonces la reserva de usos múltiples permite a los pobladores poderse, haciendo un uso, pero restringe, por ejemplo, la expansión de la frontera agrícola. Ese sería el ideal, ¿no? Después se tiene que cumplir. Entonces estaría la tensión ahí entre el deseo de los pobladores de poder mantener esto y la tensión de la expansión de la frontera agrícola. Claro, lo que está sucediendo ahí es eso. Generalmente sucede en la zona pampeana, eso es mucho más visible, con el mocace. En Brasil con movimientos sin tierra. Generalmente la soja es la figura protagonista de estos cambios en uso del suelo en Latinoamérica. Acá, por suerte, la soja no llegó, pero tenemos el olivo, que también hace presión. Casi el 80% de la producción de olivo se va para afuera, se hace un medio exportable, no consumimos. Generalmente el Riojano... Pero tampoco es un medio exportable porque no le ganamos en calidad a los mejores productores, que son los europeos. Nuestro gran comprador es Brasil. Brasil, exactamente. Brasil tiene mucha demanda y nosotros tenemos la posibilidad de poder exportar. Creo que más del 50% se exporta a Brasil porque el mercado así lo demanda. Pero independientemente de eso y tampoco sin estematizar al olivo, lo que estamos tratando de estudiar y lo que estamos tratando de advertir es que lógicas de producción permiten garantizar la sostenibilidad o la reproducción social de todos los que están en el valle. Si son modelos excluyentes, como el que se está planteando en el valle, que no permite poder seguir al pequeño productor haciendo su trabajo y desarrollando su forma de vida, claramente está siendo excluyente y no incluyente. Entonces estamos poniendo la advertencia sobre eso y estudiando por qué se da así. Entonces tampoco es la idea de estigmatizar, como siempre decimos ni a la soja ni al olivo, sino que detrás de eso hay personas, hay intereses, hay políticas que están orientando para un determinado modo la producción y están desfavoreciendo para otro. Están relegando o ignorando un cierto estrato de la población. Las consecuencias territoriales son muy grandes, eso también es lo que tratamos de advertir nosotros y casi todos los estudios territoriales que están posicionados, estamos posicionados nosotros, porque se va vaciando el territorio y como decís vos, se van perdiendo no solamente las personas que ahí habitan, sino con ellos la identidad, las culturas, las tradiciones, la diversidad cultural, recién hablamos de biodiversidad, la biodiversidad también involucra la diversidad de culturas, las de etnia, de costumbres que se van perdiendo y con eso nos vamos homogenizando al nivel urbano. También eso no creo que sea casual, sino que responde también a un cierto interés de claramente un grupo. Y también que somos muy rápidos para olvidar, volvemos al principio de la charla, porque si existía otro paisaje, ¿por qué nosotros cuando hablamos históricamente de La Rioja lo vinculamos al paisaje actual cuando nuestro paisaje era distinto? Si esto continúa y nuestra memoria se diluye tan rápido, ¿cuál va a ser nuestra identidad o el paisaje que nosotros tengamos como referente dentro de 10, 20, 50 años? Tal cual, sí, sí, es una buena pregunta, sí. Eso también creo que nosotros, y eso también es lo bueno que tiene la jornada, y cuando tratamos de tener oportunidad, lo hacemos, es trabajar mucho en los colegios. En los colegios enseña mucho, ahora estando acá me doy cuenta que es muy unitaria todavía la enseñanza, no hay mucha historia ecológica por lo menos de La Rioja. Y tampoco hay mucha historia local. Mucha historia local, no hay. También cuando los chicos ven tele, generalmente hablan de jirafas, leones y tigres, y acá tienen del puma o del cóndor, no hablan. O sea, creo que es muy complejo. No ven del puma y del cóndor. Claro, tal cual, pero habría que hacerlo vistoso. Entonces, por eso, creo que el programa es mucho más complejo. Hay que dar pequeñas batallitas en todos los lugares. Parte de la educación creo que es primordial, o sea, por eso estos espacios son buenos para recuperar. Recientemente nos salió un proyecto donde la idea es también trabajar con la parte de medios de la universidad para hacer también cortos y para generar material de difusión, spot que se puedan difundir, y tratar de recuperar ese paisaje y poder restaurarlo, porque todavía existe la posibilidad de poder restaurar el paisaje. O sea, ahí estamos relevando, hay muchas zonas de bosque que todavía tienen mucho potencial de recuperar. Y quién sabe que hoy recuperando eso, qué otras cosas van a empezar a recuperarse. Van a empezar a surgir. Van a empezar a surgir, tal cual. Entonces, creo que todavía claramente estamos a tiempo, pero es importante saber en dónde estamos parados, me parece, qué tenemos en frente, a quién estamos enfrentando, y qué batallas hay que dar. Batallas en buen sentido, ¿no? Las batallas de poder discutir y poder fundamentar aquellas cosas que estamos diciendo. Eso es lo que estamos tratando de generar de la universidad, de generar con este grupo, con los proyectos. Bueno, estamos en una época donde la palabra ecosostenible, sostenibilidad, entre otras definiciones, por suerte han empezado a surgir y a utilizarse en diferentes ámbitos. Hace algunos días hablábamos con los chicos de turismo que habían asistido a un congreso de estudiantes de turismo y hablaban de que el turismo ahora se orienta hacia eso, o sea, el turismo sostenible. El turismo ya no se explota, sino que es una actividad que tiene que buscar la sostenibilidad. Y dentro de eso, una de las cosas que ellos sabrán mucho es que el paisaje también vende mucho la identidad. Lo que el turista quiere ver es la identidad de cada región y que por eso hay que cuidar el paisaje. Esto para tenerlo en cuenta como una cosa transdisciplinaria, de que quizás estamos empezando a darnos cuenta en qué tan importante es la identidad local de manera global en diferentes aspectos y en diferentes disciplinas. Sí, ahí vale una advertencia quizás que en muchos lugares se está empezando a mercantilizar la identidad. Sí. Entonces, en eso hay bastante discusión en torno al turismo. De hecho, ahora estamos trabajando en un proyecto de Mendoza con Laura Torres, donde está justamente viendo esto, como el turismo se empieza a hacer sostenible, se empieza a hacer global y se termina mercantilizando y se termina generando la obligación de reproducir la identidad, forzando a reproducir la identidad cuando en realidad la identidad es algo que va cambiando, va mutando y va dialogando también históricamente. Es un proceso como dialéctico. Entonces, a veces la identidad o el turismo de mantener la identidad obliga quizás a ciertos pueblos a mantenerse estáticos en el tiempo, cuando los territorios son dinámicos, todo el tiempo están cambiando, porque los tiempos están cambiando. Entonces, en eso estoy completamente de acuerdo que el turismo es un factor de desarrollo mucho más sostenible que quizás otro factor de desarrollo, pero también hay que tener algunas advertencias en torno a de qué forma se trabajan esos modelos de desarrollo turístico. Más que nada cuando hoy está todo tan globalizado y tan mercantilizado. Tan instagrameable la fotito. Pero por eso está bueno poder abordar estas temáticas desde la vista de diferentes disciplinas, porque si nos quedamos solos con una... Tal cual. Nosotros, algo que tratamos de hacer y nos está costando mucho, justo hoy lo hablamos con Ula, Carly, eso, es trabajar en proyectos transdisciplinarios, trabajar con otros colegas. O sea, yo soy ambientólogo, pero estamos trabajando con biólogos, con antropólogos, con ecólogos, hay un geólogo también trabajando, Oscar Juárez en el equipo, está Ula, que es agrónomo con especial botánico. Ahora en este nuevo proyecto está la gente de comunicación, estamos trabajando con el colegio. A través de eso, cuando ponemos un problema arriba de la mesa, la mirada no es solamente la del biólogo o la del que hace desarrollo turístico, sino que hay una mirada mucho más compleja, que permite abordar de forma mucho más compleja el problema y me parece... Porque podés ver los pros y los contras como la opinión que manifestaste recién de turismo. Sí, me parece que hoy en día, generalmente la ciencia está tirando a ese lado, a la transdisciplina, ¿no? Trabajar de forma transdisciplinaria, porque los problemas nos están desbordando a nivel de complejidad ambiental y ya hay varios estudios que muestran que es eso. O sea, se necesitan varias cabezas para poder abordar una problemática, si no siempre tenemos el sesgo de una mirada. Y los problemas son complejos. Y no hay una verdad absoluta. Claramente no hay una verdad absoluta. Y también no hay unas recetas en esto, eso también. A veces también el turismo baja con una cierta receta como para aplicar y para desarrollar y dar ganancias. Y en realidad no hay recetas, sino que hay una multitud de territorios muy distintos que tienen que ser abordados de forma distinta de acuerdo a los territorios y de forma participativa con la comunidad. Porque la comunidad es la que está en el territorio y la que le da identidad y la que mantiene al territorio en parte. Si alguien quisiera saber más de este proyecto, ¿todavía no está habilitada en ningún tipo de... Tenemos bastantes trabajos ya, por suerte, publicados en torno a estas temáticas. Nos pueden escribir al correo del IAMRA, que es el Instituto de Ambiente Montaña y Regiones Áreas, donde nosotros estamos trabajando como equipo. Y a partir de ahí poder compartir los trabajos que estamos haciendo y los proyectos que estamos haciendo. Hay algunos cortos que ya logramos hacer. Vamos a hacer más, vamos a estar trabajando mucho en Michigastas, hacemos cartillas. Así que sí, si quieren tener contacto, le pasamos el correo. No hay problema. Bien, muchísimas gracias, Pablo, por estar con nosotros. Gracias a usted. Todavía seguimos esperando a Franco, esperamos que venga. Pero antes de despedirnos, o para despedirnos, vamos a apreciar uno de los cortos que acaba de mencionar Pablo al respecto de la temática. Quédate con nosotros hasta la hora 21. Gracias. 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 Transcribiendo directamente desde el complejo Parque de la Ciudad.